muy buenas amigos que tal bienvenidos un día más al canal de Yayu y hoy es matar a un leviatán apeos como matamos un leviatán apeos pues mira lo voy a explicar cuando te acerca esta criatura y se siente atacada lo primero que va a hacer es soltar unos gases veis que nosotros podemos coger si te acerca puedes cogerlo vale antes de que explote pues tengo el inventario lleno de esos de esas bolitas porque si me acerco un leviatán y se lo suelto en la cara esas bolitas explotan todas a la vez las 20 y vamos a matar al leviatán en menos de un minuto pero aquí en medio a la de mi base que me sienta como en casa pero que viene a invadirme un reaper de estos tíos a poner reaper leviatán así separado reaper leviatán no no i de la grandísima tío aquí lo tenemos chavales si soy capaz de matarlo a peos tío me da mucha impresión con este bicho este es el bicho con impresión me da aquí debajo del agua me estoy nervioso y todo tío puto hijo de la gran que me ha visto que me ha visto que me ha visto bien no no ahora ahora hay que ponerle aquí qué impresión me está dando tío hay que ponerle aquí a ver si quiere cargar el juego todos los peos todos los peos todos los peos todos los peos murió no aquí todos los peos todos los peos murió tío sí señor tío matando el leviatán a peo chavales vamos yo lo sabía tío míralo 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 tío buen laboratorio de Yayu sí bro tío me ha encantado cabrón míralo tío por el miedo que me da el desgraciado tío lo hemos conseguido ¿qué? ¿ahora qué? ¿eh? ¿tonto? da impresión el Menda ¿eh? cuando te coge con el cyclo y te mueve ¿cuál está el cuchillo? que lo quiero apuñalar así aunque esté muerto sí pero míralo ahí hay más tieso míralo más tieso que una mohama tío mira cómo se va flotando para allá cómo lo lleva la corriente cabrón yo es que es acercarme a la aurora escuchar sus rugidos y es ponerme atacado vale ya tío aquí lo hemos visto aquí en mi base al final tiene una zona que tú no ves a pena que es donde te sale uff que mal lo paso hijo de puta hijo de puta hijo de puta hijo de puta deja de asustar a su náutico por el agua cabrón sácalo un diente y véndelo mira la perilla tío de genio que tiene mira la perilla que tiene el cabrón o de perra anda y que te den por el ano hostia es el único que no he escaneado porque me da miedo acercarme a él tío pero qué buena técnica tío la de los peos yo sabía que lo podíamos matar por con peos tío yo lo sabía tío hijo de peee hijo de peee hijo de peee como disfruto ahora pegándote cabrón no se escucha de otra manera tu cono puyo puyo qué pasa si espameamos a varios leviatanes tío se pelará entre ellos por nada familia muchísimas gracias tío por acompañarme en el directo de verdad soy muy grandes tíos de verdad los mejores brothers tío muchísimas gracias por acompañarme en el directo un día más y recordad chicos que nos vemos en el siguiente vídeo adiós y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.